Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 26 para mis estudiantes de cuarto grado. Esta clase corresponde a la semana del 26 al 30 de octubre. Vamos a empezar con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice ¿Cómo crees que las guerras puedan afectar a los niños? Y la segunda pregunta dice ¿Por qué es importante que los niños vivan en paz? Hoy voy a empezar la clase contándoles las historias de dos niñas. Una se llamaba Anna Frank y la otra se llamaba Sadako Sasaki y vamos a ver después por qué son importantes estas historias. Anna Frank nació en 1929 y murió en 1945 a los 15 años. Ella era una niña de nacionalidad alemana pero que sus ancestros o sea sus antepasados en la familia eran de origen judío. En esa época en Alemania se perseguía a las personas que no eran de raza pura. Entonces ella tuvo que pasar durante dos años y medio ocultándose de esas personas que los perseguían que se llamaban los nazis. Ella tuvo que estar oculta con su familia y otra familia que eran amigos de sus papás. Durante todo ese tiempo que vivieron escondidos vivían en un cuartito muy pequeño y en total eran más o menos como ocho o diez personas. En algún momento alguien los denunció y los atraparon los nazis. En ese momento ella fue enviada a un campo de concentración en una ciudad que se llamaba Auschwitz. Los campos de concentración eran como tipos de cárceles donde obligaban a trabajar a la gente que podía trabajar y a los que eran muy débiles por estar enfermos o ser niños o ancianos los asesinaban. Después con el tiempo la trasladaron a otro campo de concentración en una ciudad que se llamaba Belsing. Ella se salvó porque ya para este entonces tenía más o menos 14-15 años. Entonces ya podía trabajar en las cosas que la ponía. Ella murió de una enfermedad que se llama Tifus, que es una enfermedad muy grave causada por bacterias. Debido a las condiciones tan malas en las que las tenían en el campo de concentración, ella murió dos meses antes de que las tropas de los enemigos de los nazis lograran liberar el campo de concentración donde ella se encontraba. Aquí pueden ver unas fotos de Anna Frank. La historia de ella llegó a nosotros porque ella estuvo escribiendo un diario durante todo ese tiempo y el único sobreviviente de su familia, que fue su papá, luego lo publicó y vendió como un libro. De hecho, tal vez ustedes hayan oído escuchar el diario de Anna Frank. Entonces ahí podemos leer toda la historia de lo que pasó ella mientras estaba escondiendo de los nazis. La otra niña de la que les quiero hablar se llama Sadako Sasaki. Ella nació en 1943 y murió en 1955 a los 12 años. Ella era una niña japonesa, o sea vivía en Japón, en la ciudad de Hiroshima. Estas dos historias pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. Italia, Alemania, Japón y otros países estaban en guerra contra Estados Unidos, Inglaterra y otros países más. Entonces ya al puro final de la guerra nada más faltaba que se rindiera Japón. Entonces los Estados Unidos decidieron tirar dos bombas atómicas en dos ciudades de Japón. Una se llama Hiroshima y otra se llama Nagasaki. El problema de estas bombas atómicas es que lanzan unos químicos que son muy peligrosos para la vida humana, aparte del calor que genera la explosión de la bomba. Entonces cuando Sadako tenía dos años fue que pasó esa explosión de la bomba de Hiroshima. Cuando tenía 11 años empezó a mostrar síntomas de leucemia. Leucemia es un cáncer de la sangre que inicia en la médula ósea. La médula ósea es una parte suavecita que está dentro de los huesos de nuestro cuerpo. Los químicos que soltó esa bomba cuando explotó duraron 9 años en enfermar a Sadako Sasaki. Y no solo ella, sino montones, montones de personas sufrieron enfermedades por culpa de haber estado expuestos a esa bomba atómica. Principalmente en las ciudades de Nagasaki y Hiroshima. A los 12 años su enfermedad empeoró y resulta que en Japón hay una leyenda que dice que si uno hace mil grullas de papel, ahorita les voy a enseñar que es una grulla de papel, si usted hace esas mil grullas de papel se van a cumplir los deseos que tenga usted en su corazón. Entonces cuando ella estaba en el hospital ya internada porque estaba muy enfermita, ella y algunos de sus compañeros de la escuela empezaron a hacer esas mil grullas. Primero para que ella pudiera sanarse y segundo para que nunca ningún niño tuviera que sufrir por esas cosas por culpa de la guerra. Lamentablemente, Sadako Sasaki murió cuando tenía 12 años, muy jovencita, y no logró terminar las mil grullas que quería. Pero ella se convirtió en un símbolo de la lucha por la paz. Principalmente por la paz para los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que para que los niños estén en paz. Acá pueden ver tres imágenes. La imagen del centro es Sadako Sasaki cuando ya tenía más o menos entre 10, 11, 12 años. Luego, la imagen que está a la izquierda es una imagen que está en el parque de la paz de la ciudad de Hiroshima. En el centro de la ciudad, donde explotó la bomba, hicieron un parque para que la gente nunca olvide la importancia de la paz y que nunca más en nuestra historia se vuelvan a explotar bombas nucleares. Esa estatua se la hicieron a ella, como les dije antes, por ser un símbolo de la lucha por la paz de los niños. Y en la imagen del lado derecho tienen una grulla de papel. Esas eran las que Sadako tenía que hacer mil veces para que se cumpliera su deseo. Regresando a la imagen de la izquierda, ahí pueden ver que la gente llega y le pone las grullas de papel que ellos hicieron, también como un homenaje a ese deseo que tenía Sadako. Toda esta historia es porque tenemos un tema en el programa de música que es la paz de los niños. Entonces, para esto vamos a ver una canción que se llama Los niños queremos la paz. La canta un grupo español que se llamaba 2 más 3. Les voy a ir explicando un poquito la letra. La primera estrofa dice, Se paró el reloj en el andén de la estación. Despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá. Se fueron sin poder hablar. Su familia somos todos y nunca vamos a olvidar. Esta parte habla de un atentado que hubo en España en una estación de un tren. Habían unas personas que estaban en guerra con el gobierno y querían que esa región fuera independiente de España. Entonces, en esa guerra pusieron unas bombas en un tren y cuando explotó hubo un grupo de estudiantes que murieron en ese atentado. Entonces, esta estrofa habla de eso. Que se paró el reloj en la estación, obviamente por el estallido. Que allí inició una canción por la paz de los niños. Y que ellos son de aquí, son de allá. O sea, son de todo lado. Y que se fueron sin poder decir nada por culpa de la explosión. Y que la familia de ellos ahora somos todos y nunca van a olvidar ese atentado. Luego sigue la primera parte del coro. Dice, Amigo, conmigo tú puedes contar y todos unidos vamos a ganar. Ahí lo que dice es que ellos pueden contar con la persona que está cantando esa canción para luchar por la paz de los niños. El coro número dos dice, Canta conmigo, canta. Gritaremos basta ya. Ven y dame la mano. Los niños queremos la paz. Ok, entonces es como una invitación a que vengan a cantar con uno, que nos damos la mano y cantamos juntos que los niños queremos paz. Luego sigue la segunda estrofa. Dice, Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar. Yo estaré, tú estarás y nunca nos podrán callar. No nos van a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor donde poder ser feliz. Ahí lo que dice es que al cantar todos juntos por la paz de los niños van a llegar nuestras voces a todo lado, que voy a estar yo, que van a estar ustedes y que nadie nos va a poder callar por ese anhelo de paz de los niños. No nos van a quitar la esperanza de poder vivir en un mundo donde todos los niños puedan estar en paz. Luego de esa segunda estrofa volvemos a cantar el coro uno y el coro dos. Luego seguimos con un puente que es una estrofa pequeñita que une una estrofa con otra o que une el coro con un estrofa. Ese puente dice, hoy estamos aquí, te queremos cantar, los niños queremos la paz. Y como ahí tenemos un dos, vamos a cantar dos veces esa estrofa. Y después del puente, cantamos solamente el coro dos y vamos a terminar cantando, el mundo quiere estar en paz tres veces. Voy a cantar la canción para que ustedes la escuchen. Espero que les guste. Se paró el reloj en el andén de la estación. Despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá. Se fueron sin poder hablar. Su familia somos todos y nunca vamos a olvidar. Amigo, conmigo, tú puedes contar. Y todos unidos vamos a ganar. Canta conmigo, cantar, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Nuestra voz llegará. Por la tierra y por el mar, yo estaré. Tú estarás y nunca nos podrán callar. No nos van a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor. Donde poder ser feliz. Amigo, conmigo, tú puedes contar. Canta conmigo, cantar, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Hoy estamos aquí, te queremos cantar. Los niños queremos la paz. Los niños queremos la paz. Hoy estamos aquí, te queremos cantar. El mundo quiere estar en paz. Canta conmigo, canta. Gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz. Canta conmigo, canta conmigo, canta. Gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz. 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 Ahora sí, vamos a cantarla todos juntos, ¿ok? Listos. Se paró el reloj en el andén de la estación. Despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá. Se fueron sin poder hablar. Su familia, somos todos. Su familia, somos todos. Y nunca vamos a olvidar. Amigo, conmigo, tú puedes contar. Y todos unidos vamos a ganar. Canta conmigo, canta conmigo, canta. Gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Canta conmigo, canta. Gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, Los niños queremos la paz. Nuestra voz llegará. Por la tierra y por el mar. Yo estaré, tú estarás. Y nunca nos podrán callar. No nos van a quitar, la esperanza de vivir, en un mundo sin temor, donde poder ser feliz, amigo, conmigo, tú te puedes contar. Y todos unidos vamos a ganar, canta conmigo, canta, gritaremos basta ya, ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Hoy estamos aquí, te queremos cantar, los niños queremos la paz. Hoy estamos aquí, te queremos cantar, el mundo quiere estar en paz. Canta conmigo, canta, gritaremos basta ya, ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz. Canta conmigo, canta, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz. El mundo quiere estar en paz. El mundo quiere estar en paz. Bien, vamos a cantarla una vez más para ya aprendernosla bien. Se paró el reloj en el andén de la estación. Despertó una canción, en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar. Su familia, somos todos y nunca vamos a olvidar. Amigo, conmigo, tú puedes contar. Y todos unidos vamos a ganar. Canta conmigo, canta, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Nuestra voz llegará, por la tierra y por el mar. Yo estaré, tú estarás y nunca nos podrán callar. No nos van a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor. Donde poder ser feliz. Amigo, conmigo, tú puedes contar. Y todos unidos vamos a ganar. Canta conmigo, canta, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz. Hoy estamos aquí, te queremos cantar. Los niños queremos la paz. Los niños queremos la paz. Hoy estamos aquí, te queremos cantar. El mundo quiere estar en paz. Canta conmigo, canta, gritaremos basta ya. Ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz. 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 Si todavía les cuesta un poco la letra, pueden regresar el video y repetirla varias veces hasta que les salga bien. También recuerden que aquí en YouTube, abajito a la derecha, hay una opción donde le pueden bajar la velocidad. En realidad esta canción no es tan rápida, entonces no es tan necesario. Pero si ustedes ven que necesitan bajarle un poquito la velocidad para cantarla más fácilmente, pueden hacerlo. A continuación, en el cuaderno de música, quiero que por favor hagan un dibujo. Que puede ser o un dibujo relacionado con la letra de la canción o puede ser un dibujo relacionado con las historias de Anna Frank o de Sadako Sasaki. O puede ser un dibujo mezclando las tres cosas. La letra de la canción y las historias de estas niñas que les conté. Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Y también tenemos las etapas del proceso de la clase de hoy. La etapa inicial dice, muestra dominio de algunas frases del texto en canciones latinoamericanas. La etapa intermedia dice, canta la mayoría de las estrofas de canciones latinoamericanas sin requerir la lectura. Y la etapa avanzada dice, interpreta con la voz canciones latinoamericanas con dominio total del texto. Las evidencias de esta clase 26 son las siguientes. Un audio en el que me muestran como cantan esta canción de los niños queremos la paz. No tiene que ser completa, puede ser solo un pedacito. Incluso pueden escoger la parte que más les gusta y esa es la que me mandan en el audio. Además, quiero que me manden una foto del dibujo que hicieron sobre la canción. También deben decirme en qué parte del proceso se encuentran. Inicial, intermedia o avanzada. Recuerden decirme su nombre y sección cuando me envían las evidencias. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado la canción. A mí me gusta bastante. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!